Te podría decir que Peso Pluma es un tipo que tiene un conocimiento musical tremendo. No puede ser. Y las llamadas, ¿no? ¿Por qué no nos dijiste? Pues no les podía decir, ¿no? Realmente fue una sorpresa para toda mi familia. No se lo esperaban. Muy sorprendida. Le encantó el programa. Ya lo había visto, por supuesto, y muy, muy sorprendida. Pasamos muchos fines de semana juntos y eso hizo que, pues obviamente, convives mucho con un compañero, conoces perfectamente su voz. Ella, en un tiempo muy difícil para mi familia, ella se acercó mucho a mi madre. Esa es la razón por la cual yo... Hola, ¿qué tal, amigos de Mundo Now? Mi nombre es Alonso Bañuelas. Hoy estamos con un querido cantante mexicano que en quinto de primaria estuvo en un colegio militar porque en cuarto fue muy peleonero. Sus papás lo cambiaron. Pocos saben que su segundo nombre es Alonso y, lamentablemente, se convirtió en uno de los últimos eliminados de ¿Quién es la Máscara? Ya no me tardo más en preguntar al querido y talentoso Ernesto Dalésio. ¿Cómo estás, Alberto? Oye, qué bárbaro. ¿De dónde sacaste eso que nadie sabe? O nadie sabía. Así como Namasté, que nadie sabía que era yo. Nadie sabía eso de quinta de primaria. Hemos descubierto varias cosas y, entre ellas, bueno, ese tipo de gustos también que tienes. Pero, bueno, cuéntame acerca de tu experiencia como Namasté porque definitivamente tú dices que te recordó un poco tus inicios. Te recordó cuando a los 17 años grabaste ese primer disco como solista y que llevaste esos demos a Sony Music y prácticamente empezaste de cero. Pero cuéntame, ¿qué recuerdos te trajo eso, estar en esa botarga de Namasté? Pues es que el formato es muy bonito. El formato es muy bonito, Alonso, porque yo acabo de hacer varias entrevistas y lo que he estado comentando es que si ustedes, si el público supiera quiénes somos nosotros, yo he hecho varios realities, y sobre todo de canto. Entonces, cuando la gente sabe quién eres tú y conoce tu trayectoria, tus logros, tus derrotas, porque sabes que esta carrera es una montaña rusa y es una carrera de persistencia, de ser consistente. Y también cuando conocen tu vida personal, también conocen tus vicios, tus virtudes. Todo eso puede hacer que el voto de la gente esté predispuesto, para bien o para mal, y que el talento se haga a un lado. Entonces, ¿en quién es la máscara? No sucede eso, porque nadie sabe quién está detrás de los personajes. Es decir, no cabe la posibilidad de que la gente tenga una predisposición a la hora de votar, porque la gente no sabe quién eres tú. Tú tienes el personaje, la máscara tiene que ganarse al público, y eso es algo que me encantó de Namasté, y eso es lo que me recordó mucho. No estos inicios, sino lo que sucedió después de la primera vez que yo pise un escenario, a los 13 años, en la medalla central, nadie me conocía, pero no me importó que la gente no se detuviera a escucharme o a verme. Simplemente yo en el escenario estaba feliz, Alonso, cantando. Y, ¿en quién es la máscara? Te lo prometo que fui demasiado feliz debajo de Namasté. O sea, era yo demasiado feliz, además cantando géneros musicales que no tienen nada que ver con lo que yo canto, y soy un cantante de baladas clásicas, formado musicalmente hablando en el teatro musical. Entonces, en ese sentido soy demasiado técnico, a veces me cuesta trabajo salirme de la técnica, y cuando te ponen peso pluma y escuchas el fraseo que tiene el corrido tumbado, que no es nada fácil, nada fácil, es muy complicado cantar corrido tumbado, pues se te quitan muchas, rompes muchos paradigmas, Alonso, y descubres que hay géneros que aparentemente son muy sencillos y no lo son. Este, entonces, pues, todo esto, al menos a mí, me sucedió en ¿Quién es la máscara? Entonces, ahí, este, bueno, ya que mencionas lo de peso pluma, ¿no? A veces se tiende a criticar, ¿no?, a ciertos artistas, pero tú estás diciendo entonces que peso pluma también tiene su mérito, ¿no?, el hecho de... Mira, te digo una cosa, Alonso, cuando yo canté, cuando yo fui a grabar esa canción, este, además, es algo que me propuso la producción porque mis gustos musicales, pues, no tienen nada que ver con, ni con corrido tumbado, ni con reggaetón, o sea, mis gustos musicales son Tower of Power, Toto, Michael Bolton, este, Edith Piaf, Barbra Streisand, Whitney Houston, o sea, esos son los grupos que yo escucho, o sea, no tienen nada que ver. Entonces, y yo quería cantar baladas y ese tipo de canciones, y la misma producción me dijo, bueno, te van a descubrir muy rápido, vamos a llevarlos a, vamos a llevarte a cantar géneros que, que ellos no se lo esperan. Y me mandan la canción, esta colaboración que hace Peso Pluma, no recuerdo con quién, pero cuando la estoy grabando, Alonso, me doy cuenta de los fraseos que hace Peso Pluma y de la línea melódica de la canción, y te debo ser bien honesto, me costó trabajo, y te podría decir que Peso Pluma es un tipo que tiene un conocimiento musical tremendo, eh, tremendo, tremendo, de verdad. También, bueno, esto, todo esto se mantiene en secreto, e incluso, bueno, ni tus hijos, ¿no? Te sabían, ¿no? Pero San Jorge, Prisci, y este, ¿quién más? Y Mateo. Mateo, este, ¿qué dijeron? Porque, bueno, te vieron en la tele, te llamaron, ¿qué te dijeron? Es muy interesante, Alonso, porque nuestra experiencia, al menos, bueno, mi experiencia comenzaba cuando tienes programa, y ahorita vengo, ¿a dónde vas, pues, a trabajar? A la Ciudad de México, este, ¿y qué vas a hacer? Pues, un programa de televisión, ¿cuál? Y ahí ya no puedes contestar, mentira, no puedes decir nada. Entonces, híjole, ¿cómo? Esto de guardar el secreto es dificilísimo. Yo creo que es una de las partes más difíciles de quién es la máscara, porque no lo puedes decir. El día que estaba haciendo el live, terminando el programa, el domingo pasado, tuve que desactivar el teléfono y quedarme con el Wi-Fi de internet, porque no tienes idea la cantidad de notificaciones del chat, de los chats familiares, así de, no puede ser, y las llamadas, ¿no? De, ¿por qué no nos dijiste? Pues, no les podía decir, ¿no? Realmente fue una sorpresa para toda mi familia. No se lo esperaban, nunca lo supieron, hasta el domingo pasado. ¿Y tu mamá qué te dijo? Bueno, ahorita estás... No, también. Estás de gira con ella, estás, este, a punto, bueno, mañana te presentas en Torreón. Este, pero, ¿qué te dijo? Porque, bueno, también has estado conviviendo más con ella. Ella no, casi no ve televisión, este, pero se dio cuenta a través de las redes sociales, cuando yo, cuando yo empecé ya a repostear los, los, a través del Instagram, todo lo que ya subía el Instagram oficial de Quién es la Máscara, y ahí fue cuando ella se dio cuenta, y yo ya estaba haciendo el live, y también tuve que desactivar el teléfono, porque me estaba marqué, marqué y marqué para hablar de esto, pero muy sorprendida, muy, y le encantó el programa. Ya lo había visto, por supuesto, y, y muy, muy sorprendida por, por el personaje, por lo que escuchó, y también sorprendida, porque muchas veces que yo estuve con ella, haciendo este Gracias Tour en Estados Unidos, pues, ahora ya se dio cuenta, por qué tenía que viajar yo a la Ciudad de México, y por qué bajé yo tantos kilos, mientras hacía el tour, y, y quién es la máscara, porque, créeme que cargaron a más té, que pesa poco más de 20 kilos, no sé si te diste cuenta cuando me descubren, cuando me descubro la máscara, no estoy sudando, Alonso, estaba yo empapado en sudor, no tienes idea, es todo un reto. Oye, y de los, y de los, este, bueno, Carlos, que estaba ahí, que, que fue el único que, que atinó, ¿no? Este, y, y dijo cosas muy buenas de ti, mantiene una relación también ahí de amistad, ¿no? Carlos Líderes. sí, claro, porque, porque hicimos mucho, hicimos muchas, ¿cuántas obras, cuánto teatro musical hicimos? Hicimos, Bésame Mucho y La Ve y La Bestia, entonces, convivimos mucho tiempo, alternábamos al personaje, entonces, pues pasamos muchos fines de semana juntos y, y eso hizo que, pues obviamente, pues convives mucho con un compañero, conoces perfectamente su voz y, y pues yo le tenía, este, sabía que uno de los investigadores podía, podía descubrirme muy fácilmente y este era Carlos, con quien he convivido, pues en el teatro musical y, este, hemos trabajado juntos y, y sí, cada vez que nos vemos, pues nos saludamos con mucho cariño, con mucha admiración, y, y, él y Yuri, Yuri, pues con quien tenemos una amistad de, de muchos años desde hace mucho tiempo, este, y, y también mi voz, o sea, o sea, mi voz, yo a veces puedo andar así, Alonso, por la vida, y no, y te lo prometo que nadie me reconoce, pero si voy yo en un, estoy en un, en el súper, en un avión y, y le pregunto, y como que me están viendo, como que será, no será, pero si yo les digo, oiga, disculpe, en dónde puedo encontrar X producto, ay, si eres tú, ya te reconocí por la voz, o sea, mi voz es como muy, muy, muy característica, entonces, tuve que jugar mucho, a la hora de grabar las canciones, porque cuando tú cantas, Alonso, eso no lo puede modificar la producción, es, ya cuando hablas y haces la entrevista así, en el caso de Namasté, te acuerdas que me ponían un pitch, ¿no? hacia abajo, obviamente tienes la máscara, pero cuando cantas, tú tienes que lograr que, que no reconozcan tu voz, y yo sabía que ellos dos conocían mi voz perfectamente, tanto cantada como hablada. Que Yuri, bueno, es que la mencionas, que tienes una buena amistad con ella, ella también representa para ti algo muy importante en tu vida, ¿no? Porque bueno, gracias a ella, te convertiste al cristianismo, y de alguna forma cambió, ¿no? Le tienes una apreciación. Sí, le tengo una apreciación especial, pero fíjate que no, no, no fue, no fue gracias a Yuri, más bien, este, lo mío sucedió muchos años después, lo que le, por lo que le tengo mucha gratitud a Yuri, este, es porque, ella, en un tiempo muy difícil para mi familia, ella se acercó mucho a mi madre, este, esa es la razón por la cual yo le tengo mucho cariño a Yuri, pero, podríamos decir de alguna manera sembró la semilla, pero, pero no es gracias a una persona que uno llega a el punto en el, en donde estamos mi madre y yo, uno llega a ese punto por una decisión personal, nadie, nadie, nadie se convierte porque, por voluntad de otro ser humano, unos siembran, otros riegan, pero Dios es el que hace. Muy bien, pues, algo más que quieras agregar, Ernesto, para que no se pierdan, ¿quién es la máscara en Estados Unidos? que sigan viendo, ¿quién es la máscara? domingo a domingo, porque todavía, Alonso, hay muchas emociones que vivir, hay muchas máscaras que descubrir, y, cada vez la competencia se va a poner más difícil, porque, si con un tema por programa, es súper emocionante, y desde nuestra, desde, desde donde nosotros lo hacemos es sumamente cansado, y créeme que, los disfraces, las máscaras cuentan, cuentan mucho, porque te van desgastando físicamente a los, y eso, también te afecta emocionalmente, entonces, con los programas, conforme vayan saliendo, los personajes, pues, ya van a ir cantando ahora, no solamente una, sino dos canciones, y bueno, se va a poner muy emocionante, entonces, no se pierdan, todos los domingos, ¿quién es la máscara? porque, pues, ya faltan los, vienen los últimos programas, y, y este, y es un programa más muy querido, una experiencia maravillosa, y, este, yo estoy muy agradecido con, con, con la producción, de Miguel Ángel Fox, porque, es, al principio dudé, Alonso, pero, híjole, y te diría que fue, una de las mejores decisiones, que he tomado en mi vida, porque es un programa, sumamente bello, y te deja cosas muy bonitas, que ya platicamos aquí en tu programa. Muy bien, muchísimas gracias, y que, y que mañana no dejen de ir a, a mi tierra, Torreón, este, para verte en, en el Coliseo, estamos muy cerquitos, yo estoy en Torreón también, entonces, mira, está, está, este, yo ya estoy aquí, te darás cuenta, ya estoy en el hotel, porque yo tuve una conferencia de prensa, entonces, este, pues, toda la gente de, de Torreón acá nos vemos, en el Coliseo Centenario, gracias Tur, mi madre y yo, por última vez. Muy bien, muchísimas gracias Ernesto, un gustazo platicar con nosotros. Un abrazo, gracias. Gracias. Gracias.